...del Pueblo de Dios. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz Domingo del Señor, donde el Señor nos dice, abre tú tus oídos y tu corazón a la palabra de Dios. Por eso el Evangelio nos trae un pasaje hermoso, donde nos refleja a una humanidad sorda y tartamuda, confundida por tantas necesidades que padecen las personas más débiles e indefensas y que no se cierran al acontecer de la gracia de Dios, que es esperanza. Yo creo que hoy nos toca a todos esta palabra de Dios, esta palabra de vida y amor a cada uno de nuestros hermanos. Por eso pidamos a Dios que nos lleve a parte, a un lugar tranquilo, donde pueda tocar nuestros oídos, nuestra lengua y órganos que estamos perdiendo por el bullicio y la indiferencia ante el dolor humano. Cuando Marcos nos narra que Jesús metió su dedo en el oído y tocó la lengua con la saliva, me recuerda tanto a mi madre cuando me caía por las travesuras que hacía. Ella me llevaba a parte, untaba sus dedos con su saliva y frotaba las heridas de mis rodillas y manos. Me estrechaba en su pecho mostrando su amor y su ternura. Y hoy Dios quiere tocarnos con su amor, con su palabra, con su ternura. Hoy el Señor nos dice a todos, ábrete, ábrete al acontecer del amor, del perdón, de la reconciliación. Es hora que nuestros oídos escuchen la voz de Dios y que nuestra lengua proclame paz y libertad en todas nuestras familias venezolanas. ¿Cómo escuchas y cómo orientas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Es una pregunta de gran reflexión. Por eso, hoy, en este tercer día de la novena a Nuestra Señora de Koromoto, vamos a pedirle a ella que sea ella la que interceda ante su amado Hijo para que nos ayude a abrir esos oídos, esa lengua y que solo de nuestra boca salga lo que le agrade a nuestro Señor. Por eso, vamos a dedicarle y vamos a seguir peregrinando con Nuestra Reina del Cielo en esta advocación de Nuestra Señora de Koromoto. Hoy, cuando hemos llegado a ese tercer día peregrinando con ella, ella que quiere extender su santo velo por todas las ciudades de nuestra patria Venezuela. Por eso, mamita María, sigue cubriéndonos y protegiéndonos y sabiendo que nos llevas de tu mano, que nos das tu dulzura, tu ternura, tu amor, porque eres todo amor, porque eres la más preciosa y la más grande de todas. Gracias, Virgencita bendita, amorosa y bondadosa. Gracias por juntarnos. Aquí estamos, Virgencita, a los pies de tu amado Hijo para venerarte como esa Señora grande y hermosa de nuestra patria Venezuela. Por eso te pedimos, Nuestra Señora de Koromoto, patrona de Venezuela, que renueves la fe en toda la extensión de nuestra patria y que durante estos nueve días seguidos reflexionemos sobre la presencia tuya, la presencia de Nuestra Señora de Koromoto en nuestro país y en nuestras vidas, trayendo a nuestra memoria a esas personas por las que deseamos rezar y pedimos por las necesidades en las que deseamos que la ayuda de Nuestra Patrona, Nuestra Señora de Koromoto, nos socorra. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, de apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío, Jesús, yo confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Sé que Tú me los perdonaréis y que me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. 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 el cielo. Amén. Hazme Virgen Sagrada, digno de alabanza. Dame fortaleza contra tus enemigos. Tercer día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto. Dios te salve, vida, porque en el mundo alienta y respira, ya que eres madre del autor de la vida. Por ti, divina Señora, el hombre culpable recibió después de su caída la promesa de un Salvador, y por tu augusta mediación recibimos la vida de la gracia. Ave, reina de los cielos, eres la alegría y el encanto de los coros celestiales, la reina de los patriarcas, la anunciada por los profetas, la esperanza de los santos padres, la fortaleza del innumerable ejército de los mártires, la luz gloriosa de los confesores, la fuente bendita de nuestra vida, la bendita entre todas las mujeres, la cantada por los grupos de vírgenes y la ensalzada y alabada por todas las generaciones. Concédenos por la pasión y muerte de tu divino Hijo, y por los méritos de tu bendito corazón, que no perdamos la vida de la gracia por el pecado, y que no muramos de muerte eterna, pero que viviendo en santo amor de Dios, con fe viva, esperanza firme y ardiente caridad, nos veamos libres de toda culpa de pecado, y merezcamos entrar un día en la vida eterna. Amén. A través de esta novena, queremos con mucho fervor alcanzar, Señor, todas estas súplicas que te colocamos, y a ti, Virgencita bendita, peregrinando hacia ti, nuestra Patrona, te pedimos por tantos enfermos, por tantas personas angustiadas y temerosas, te pedimos por todo el clero, para que seas tú, Virgencita bendita, protegiéndolos y cuidando a todos nuestros pastores, te pedimos por nuestra patria Venezuela, por todos los hogares de Venezuela, por todos nuestros hermanos, entra en cada uno de esos corazones, Virgencita bendita, y que todos unidos podamos sacar este país adelante. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, amén. Y más, renaciendo en cierto modo para nosotros, con su maravillosa aparición en Koromoto, el mismo día que celebra su natalicio santo. Mil gracias, Señor. Te repetimos, suplicándote, fortalezcas nuestra memoria para no olvidar tan altos beneficios. Alumbres nuestro entendimiento para reconocerlos y admirarlos. Enciendas de amor nuestra voluntad para en obras de amor corresponderlos. Acabando la vida en tu servicio, con el favor de tu gracia, para gozar de tu gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador, en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo. Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre. De la madre con el alma entristecida. Del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados, caminan muchos hijos de este pueblo venezolano, con los pies descalzos y cansados, por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país. Y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Y por eso te decimos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque has mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos despide vacíos. Amén. Virgen María de Coromoto. Con mucho amor hoy hemos venido a invocarte. Para que Él nos convierta en testigos de la esperanza activa. Y así como en aquel día, Madre, iluminaste la vida del indígena Coromoto. Te pedimos que nuestra vida sea luz que ilumine a todos los que estén a nuestro alrededor. Amén. Amén. Y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos reúnes y nos permites estar aquí para darte todo el honor y la gloria. Y para seguir venerando a esa reina del cielo, a nuestra mamita María. En la advocación de nuestra patrona, nuestra señora de Coromoto. Hoy, Señor, en este domingo, en este tu santo día, Señor, tú nos hablas y nos dices en ese Salmo 145, que el Señor siempre es fiel a su palabra y que es quien hace justicia al oprimido, que él proporciona pan a los hambrientos y que libera al cautivo. Abre, el Señor, los ojos de los ciegos y que alivia al agobiado, que ama al Señor al hombre justo y que toma al forastero a su cuidado, y que a la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inícu. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, Oción. Reina por siglos. Por eso, Señor, te decimos, alaba, alma mía, al Señor. Cada día, Señor, en nuestras oraciones te alabamos y te bendecimos. Y te decimos que estamos aquí, Señor, junto a ti. Que deseamos que en todo, Señor, tú abras nuestros labios y que proclamemos, Señor, tu santa palabra. Que nuestras palabras sean para ti, Señor, alabanza y gracia. Bendito seas, Señor, bendito y alabado. Gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos peregrinar junto a tu reina del cielo. Y muchas gracias a todos ustedes por estar allí. Vamos a pedirle a nuestra reina del cielo que nos bendiga a todos, a todos los venezolanos, en esta su patria querida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecido domingo para todos. No se aparten, porque ya viene la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración. Salve a orar.